En este video te comento cómo se vivió la final entre consagrados y herederos y quiénes fueron los grandes ganadores. ¡Comenzamos! En el show que llegó a su final la semana pasada, compitieron los consagrados Alicia Villanreal, Isabela Scurain, Eduardo Capetillo, Manuel Mijares y Eric Rubín contra los herederos. Melani Carmona, Jos Álvarez, Eduardo Capetillo Gaitán, Lucerito Mijares y Mía Rubín. A lo largo de este programa musical que estaba bajo la conducción de Angélica Vale, los consagrados se mostraron orgullosos del talento que heredaron sus hijos. En la gran final estuvieron de invitados Emanuel y su hijo Alexander Hacha. Melani Carmona recibió la visita de su padre Arturo Carmona, quien se dijo orgulloso del trabajo que hizo su hija. Uno de los momentos más emotivos de la gran final fue cuando Lucerito Mijares le interpretó a su papá el tema Mi Hogar, tema musical de la obra El Mago que ella protagoniza. Mía Rubín se conmovió al ver a su compañera interpretando el tema a su papá, por lo que derramó lágrimas. Debido al éxito que tuvo el reality, se espera que pronto se anuncie una segunda temporada. Y ahora sí, como decía en el programa Angélica Vale, ¿qué creen? Tenemos resultados. Tras varias semanas de competencias entre consagrados y herederos, fueron los más jóvenes del reality los victoriosos de Juego de Voces. Y bien, pues el secreto a voces ya quedó declarado. Ganaron los herederos. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima temporada. Bye.